La colonia Agua Caliente del distrito de San Vicente fue asediada por pandillas por muchos años. Con el paso del tiempo todo esto ha ido cambiando según habitantes y ellos tratan la manera de mejorar la imagen que este lugar ha tenido siempre. Pero dijeron que falta el apoyo de las autoridades para solventar una serie de necesidades que tienen. Una de ellas son las calles que se encuentran en malas condiciones. Y de las principales necesidades han sido siempre las calles, las vías de acceso, que no las tenemos en las condiciones más dignas. Acá hay gente que padece enfermedades, que se tienen que trasladar en sillas de ruedas, en andaderas o con bordón. Y es necesario pues tener ya calles dignas en este sentido para que se puedan facilitar el traslado de muchas personas. Mencionaron que no cuentan con espacios de sano esparcimiento para que niños y jóvenes se entretengan. Zonas de esparcimiento no tenemos. Hay un pequeño parque, pequeñito que se ha hecho en La Palma, pero creo que ni toda la población sabe que existe. No tenemos canchas de fútbol ni de basquetbol, o sea la colonia grande y no hay espacios de esparcimiento ni para niños ni para adultos. Dijeron que hay un deficiente servicio de recolección de desechos sólidos. Que haya aquí un buen mantenimiento de la basura. Eso, uno. Porque a veces no solo todos los lugares llegan, sino que solamente hasta donde puede el camión llegar. Aquí para allá no llega. Manifestaron que esta colonia ya tiene unos 70 años de fundación y desde esa fecha carecen de la ejecución de proyectos en beneficio de la población. En esta colonia viven unas 4 mil personas. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez.